Arriba guitarra Vamos entrando muchachos Espíritu Santo de Dios Impírame Que esto es para la honra y gloria a tuya Padre Yo me voy, yo me voy, yo me voy, me voy con Cristo Yo me voy, yo me voy, yo me voy, me voy con Cristo Hizo Dios desde el comienzo Cielo, tierra, noche y día Animales con su cría La luna y un mar inmenso Hizo estrellas sobre lienzo Que se extienden a la altura Hizo cerros y llanuras Árboles, piedras y flores Fruta de varios sabores Y corriente de agua pura Música Después se puso a pensar Sobre lo bueno que fuera Hacer un ser que pudiera Todo aquello disfrutar Música Haciéndolo a una medida Parecido al mismo Dios Música Yo me voy, yo me voy, yo me voy, me voy con Cristo Ay, yo me voy, yo me voy, yo me voy, me voy con Cristo Como Dios es infinito, pensó de buena manera Pa' que el hombre no estuviera en este mundo solito Bendito Señor, bendito, que todo sabes hacer Quisiste al hombre caer en un sueño muy pesado Sacando de su costado a la primera mujer Oh, 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 oh Oh, 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 na, 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 na Después que Dios terminó de hacer este paraíso Por lo hermoso que lo hizo, hombre y mujer formó Después que Dios descansó, si todo lo había logrado Pero un árbol había apartado Pa' que el hombre no comiera Comió y de esta manera fue que nació el pecado Oh, 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 oh Yo me voy, me voy con Cristo, yo me voy, me voy con Él Soblaba en aquel Edén, distintas clases de comida Igualmente que bebida, me supongo que también Muchos dicen y creen, que aunque suene a fantasía Que en aquel jardín había, todo esplendor y belleza Que de la naturaleza, fue que nació la poesía Que de la naturaleza, fue que nació la poesía Que de la naturaleza, fue que también la poesía Que de la naturaleza, fue que también la poesía